Si yo ni lo conocí, ¿y qué haces? Ya a mí no me conocí ¡Ya a mí, ya a mí! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Para! 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 ¡Ahora, fuera! ¡Ahora, fuera! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Vos ves, mate, haces! Estabas combinando a los... ¡Combinando a los... ¡Veto! Dices que combinaste... ¡Un fantasma! ¡Seguero! ¡Seguero! ¡Seguero, seguero! ¡Eeeeh! ¡Apa, yo, te quedo pa' la izquierda, viejo! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Ya! ¡Ah, pero... ¡Ah, pero... ¡Ya, venga! ¡Ya, venga! ¡Ah, no! ¡Ya, venga! ¡Ya, venga! ¡Ahora, venga! ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!